... Bueno, pues estáis viendo el peor retrato de José Canalejas. ¿Qué era José Canalejas? Presidenta del Consejo de Ministros hasta 1912. En ese año exactamente dejó de ser presidente... ...y dejó de ser todo lo demás. El anarquista Manuel Pardiñas disparó en la cabeza a José Canalejas... ...cuando estaba en este mismo escaparate viendo libros. Entonces esto era la librería San Martín. Los guardaespaldas se despistaron por un quítame allá estas pajas... ...y entonces para intentar subsanar su error... ...trataron de dar caza a Pardiñas. No lo consiguieron y en ese momento... ...en un giro insospechado de los acontecimientos... ...Pardiñas se suicidó dándose dos tiros. Uno en la parte derecha y otro en la parte izquierda... ...cosa que todavía no nos explicamos. ¿No os parece raro que alguien se suicide pegándose dos tiros en la cabeza? Ahí lo dejamos. Bien, en el mismo año se rodó un cortometraje que reproduce el incidente. Atención porque interpretando a Manuel Pardiñas... ...apareció un jovencísimo José Isbert. Se habla, se dice, se cuenta, se rumorea... ...que en Estados Unidos quieren hacer un remake... ...protagonizado por el mismísimo Tom Cruise. ¿Cómo te quedas? Topo y cueto. Vámonos.